Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios no es neutral frente al mal. Por eso, el día de Yahvé es día de juicio para quienes han obrado el mal, atropellando al débil con su arrogancia. En cambio, quienes confían en Dios y viven en la justicia no temen el día del juicio, porque Dios está de su lado. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, quiero sumergirme y comprometerme. Entraré en la intimidad de tu corazón. Derrama en mí tu unción, derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, haz llover sobre mí, agua viva. Derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, haz llover sobre mí, agua viva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía en este trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Es este último domingo, porque el próximo domingo celebramos la fiesta de Cristo Rey. Concluye nuestro año litúrgico. Pedimos al Señor que nos acompañe siempre, que nos bendiga, y sobre todo, a que preparemos nuestro corazón, nuestra vida, a esta llegada de Cristo Rey del Universo. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos, pecadores. Te alabamos Señor, tú nos hagas agua viva, Señor, ten piedad. Quiriel, 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 Él le hizo. Tú que eres la verdad, que iluminas los pueblos, Cristo ten piedad. Cristo, 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 Él le hizo. Te alabamos Señor, tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad. Quiriel, 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 Él le hizo. Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica, tú que quitas el pecado del mundo, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías Llega el día abrazador como un horno. Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. El día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor viene a gobernar a los pueblos. El Señor viene a gobernar a los pueblos. Canten al Señor con el arpa y al son de los instrumentos musicales. Con clarines y sonidos de trompeta, aclamen al Señor que es el Rey. El Señor viene a gobernar a los pueblos. Rezó en el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano. Griten de gozo las montañas al unísono. El Señor viene a gobernar a los pueblos. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor viene a gobernar a los pueblos. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Salónica Hermanos, les ordenamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros, porque ustedes ya saben cómo debe seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes, no vivíamos como holgazanes y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajábamos durantemente, día y noche, hasta cansarnos, con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos darle un ejemplo para imitar en aquella ocasión. Les impusimos esta regla, el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo. A estos le mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganar su pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, Soy yo. Y también el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto al fin. Después les dijo, Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Queridos amigos, qué lindo que estamos escuchando aquí esta palabra del Señor. y por ahí traigo lañan de ya la mombe o añan de a través de este evangelio de San Lucas. Parece que es un momento del fin del mundo, parece que se nos viene todo en contra, así como es una descripción. Pero recordemos, queridos amigos, recordemos que esto no es otra cosa que un lenguaje literario para darnos a entender que la irrupción de Dios en nuestra vida es la que cambia, la que revoluciona. El verdadero mundo es el verdadero yo, es la conciencia, el yo que se pone ante Dios, el yo que se pone entonces ante estas cualidades y riquezas que Dios me ha dado para poder poner al servicio de los demás. La yajeshanoina se viene el fin del mundo. San Mateo, sobre todo, cuando habla de este fin del mundo, te está hablando directamente que es la irrupción de Dios en nuestra vida. Esto es lo que el Señor siempre nos está ofreciendo y nos está regalando. Pero depende de nosotros, queridos hermanos, que nos pongamos, como decimos siempre, nos pongamos las pilas. todo lo que el Señor entonces aquí nos está regalando y todo lo que nos está diciendo. Pero atención, que en este caminar de tantas cosas lindas que el Señor nos dice que tenemos que hacer para hacer crecer, pero primero luego para gestar este reino de Dios en medio de nuestra comunidad, recordemos que vamos a tener como siempre, las adversidades, los problemas, las dificultades. Y por eso entonces nosotros ante situaciones que parece que todo va tranquilo, todo va lindo, como que nosotros nos ponemos simplemente a contemplar y a mirar como estaban diciendo, dice que algunos estaban hablando del templo y decían que estaba adornado pero con hermosas piedras y ofrendas votivas, o sea, se admiraban. Y a la que algunas veces miramos el aspecto religioso simplemente desde lejos. Coacora hay en y estamos mirando simplemente los adornitos de lo externo. La religión, queridos hermanos, el religarnos a lo esencial de la vida quiere decir que tenemos que entrar en el corazón del hombre, en el corazón de las personas, en el corazón de las familias ayeicuaamba y vagina ayeicua o ñandú, ñandúan a gente de ayeicua, ayeicua, anámba, y baloyicote y vagina. Y entonces, ante esta situación que Jesús ve y entiende, dice, atención, atención, de todo lo que ustedes contemplan un día no quedará piedra sobre piedra. Todo lo que es superficial, todo lo que es solamente adornito, todo lo que ya hay y se añade, no todo lo que brilla es oro, ya hay y se añade. Hay que mirar el corazón del hombre, hay que mirar la existencia de las personas. Se dan cuenta entonces que siempre el encontrarnos con Dios nos va a llamar a un camino de conversión pero que es a un nivel antropológico, queridos hermanos. Amba, el antropológico quiere decir que te lleva hacia tu hermano, te lleva hacia tu sociedad, te lleva hacia esa persona que te necesita y que está a tu lado. Amba, el antropológico le dicen después cuando Jesús dice todo esto va a desaparecer porque esto no tiene consistencia con ambas y con ágondas hay leyes importantes y entonces ellos como que se asustan pero señor maestro cuando tendrá lugar esto cual será la señal y Jesús mismo nos dice atención no se dejen engañar admítate porque eso saben que dice nuestra sociedad sucedió sucede y sucederá está en este pebé lleva un bofecha pa un bo día pa un bo calendario para que va a estar el fin del mundo que esto es aquello no el evangelio de San Mateo aquí nosotros leímos San Lucas pero San Mateo cuando habla justamente del fin del mundo dice que el fin del mundo es la irrupción de Cristo en tu vida cuando Cristo entró en tu corazón y claro terminó terminó la mala vida terminó la mala junta terminó las cosas negativas terminaron la mondajá terminaron entonces las corrupciones que existen terminaron todas las cosas que no nos dejan vivir los autoritarismos entonces queridos hermanos la verdadera irrupción de la presencia de Dios es lo que hace que sea un fin de nuestra vida pasada y por eso ante esta pregunta ¿y cuándo sucederá esto? atención no se dejen engañar no se dejen engañar porque hay muchas sectas hay muchos protestantes pero eso es porque no entienden verdaderamente no saben que la palabra de Dios se está refiriendo en un lenguaje pero así tan cercano y tan humano para decirnos que siempre tenemos que estar preparados y que siempre tenemos que hacer un camino de presencia real de Cristo en medio de nosotros ¿entienden? entonces queridos hermanos esto da para mucho todavía y ya estamos en el trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario o para íntema hoy en el año del siglo litúrgico el próximo domingo ya es Cristo rey la gran fiesta de nuestra vida pero esto quiere decir queridos hermanos que también nosotros tenemos que esforzarnos tenemos que seguir luchando tenemos que seguir empeñándonos Cristo tiene que ser rey en nuestra propia vida pero para eso dale perseverancia lucha y lo más importante entonces así pidamos una vez más en esta Eucaristía su bendición y su protección que así sea queridos hermanos profesamos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra creo en Jesucristo su único Hijo de nuestro Señor que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí debería juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén queridos hermanos presentemos ante el Señor nuestras intenciones a cada intención respondemos Padre Providente en ti confiamos Padre Providente en ti confiamos por la Santa Iglesia para que caminando pobre y libre hacia su Señor pregone en todo momento la buena nueva liberadora de Dios oremos al Señor Padre Providente en ti confiamos por todo el personal que trabaja en los hospitales para que Dios les bendiga por sus esfuerzos y abnegación en cuidar a los enfermos oremos al Señor Padre Providente en ti confiamos por nosotros para que el Señor nos dé entrañas de misericordia ante el hermano pobre y desamparado oremos al Señor Padre Providente en ti confiamos por los difuntos de nuestra comunidad para que descansen en paz y se encuentren disfrutando ante la presencia de nuestro Padre del Cielo oremos al Señor Padre Providente en ti confiamos Dios Padre de misericordia y de bondad escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y en la sangre del Señor se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y en la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos trigos del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con amor Dios nos hace Eucaristía en el amor bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito sea por siempre el Señor bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración concédenos Señor que esta ofrenda sea agradable a tus ojos nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno el cual compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen sufriendo la cruz nos liberó de eterna muerte y resucitando nos dio vida nueva por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo y en nos está en el cielo y en la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias de bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la salvación y de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos del espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios los apóstoles los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa a nuestro obispo al orden episcopal a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Concédenos la paz Concédenos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Señor, te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría Mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor, Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible Que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que cómo no te voy a adorar Señor, Jesús, mi salvador Señor, Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Te tengo a ti Oración final Oración final Después de haber recibido Los dones pascuales Te pedimos humildemente, Señor Que la Eucaristía Que tu Hijo Nos mandó celebrar En su memoria Aumente la caridad En todos nosotros El que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Nos dirigimos A nuestra Madrecita Que es siempre Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Queridos hermanos Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan Un hermoso día Que Dios les bendiga A todos ¿Cómo no cantarte María? ¿Cómo no acordarme Cada día? Si eres tú Mi madre Tan querida Llenas tú Mi vida Mi vida De alegría ¿Cómo no amarte María? ¿Cómo no rezarte Cada día? Llena eres de gracia Y elegida Madre de Dios Y esperanza mía Y esperanza mía ¿Cómo no? Adelante ¿Cómo no rezarte ¿Cómo no rezarte La hija ¿Cómo no rezarte Adelante Sua ¿Cómo no rezarte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.